Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia dice, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega. Ahora, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Gloria a Dios, porque al fin hemos llegado al último libro de la Palabra de Dios. El fascinante libro de revelación. Esa revelación que vino de Jesús. Esa revelación que vino del cielo para un siervo de Dios llamado Juan. Desterrado allí en la isla de Patmos. Recibió las más grandes visiones y misterios revelados del cielo para que su iglesia tenga la luz de las profecías bíblicas y también la luz de que alumbra las tinieblas espirituales de nuestra historia y de nuestro mundo. Te invito para que estudiemos juntos este hermoso libro y en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo que ya capta nuestra atención es el 8. Porque en este texto Cristo se muestra y se autoyama como el Alfa, la primera letra del alfabeto griego y la Omega, la última letra del alfabeto griego. Cristo dice que Él es el alfa, que Él es la Omega, Él es nuestro principio, Él es nuestro fin, el que una vez fue, el que hoy es y el que muy pronto ha de venir. En el versículo 12 dice, Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. El texto 13 dice, Y en medio de los siete candeleros de oro, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido con el pecho con un cinto de oro. El texto 20, explicando la visión de los siete candeleros, aclara el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, Y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias de Apocalipsis. Cuando leemos estas siete iglesias, sabemos que son siete periodos, y si Cristo estaba atravesando las siete iglesias, es porque Él siempre se ha movido a lo largo de la historia de su iglesia, iluminando el camino para sus hijos. Hoy, querido amigo, quiero decirte que Cristo es tu alfa, Cristo es tu comienzo, pero también es tu omega. Él también debe ser tu objetivo, lo último y lo primero en tu vida. Gracias Dios, porque tú eres mi alfa, mi principio. Tengo un origen en ti, porque eres mi razón, mi comienzo, mi propósito, pero también eres mi omega, mi final, mi objetivo, mi esperanza. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana, para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.